Hola chicos, bienvenidos a la segunda parte de Yume Nikki. ¡Hola! No sé por qué creí que iba a decir Mirai Nikki. ¡Algún momento me equivocaré! Algún momento, sí, algún día. Y le vas a conseguir primero el efecto flauta, o por lo menos saber dónde estaba. Para no dejarlos como que, oh, es tu pura suerte. Por cierto, para guardar en el mundo normal, despierto, dos veces ahí al frente de la lámpara y ya está. A ver. Oh, nada. Nada, nada. Es que va a ser cuando no lo busquemos. Es cierto, bueno. ¿Para ir? A la violeta. Vamos. Ahí va, muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. A ver. Bueno, desde la izquierda, ¿desdónde estás? Hay que contar 16. Hasta ahí son 10. Sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esta. Bien, ahora anda para arriba. Hasta que veas un rinconcito con una puerta. ¿La encontré? ¿Quién era? Ahora, métete por ella y vas a llegar a un centro comercial. También, listo, llegamos al mismo lugar de antes. Y listo, es ahí. Listo, esto ya vieron en el video, así que me lo ahorro. Adiós. Bueno, vamos a ver. ¿Qué crees sacar el cuchillo? Vamos a ver efecto... Cuchillo. Cuchillo. Sí. A los piquetitos a la gente, eso siempre viene bien. Obvio. Aparte porque si se acerca una torinengue, podéis matarla. Con dos huevos. No sé qué representará la chica esta. Chica se le hacía un bullying, quizás. No sé, apuñarla siempre la solución. Bueno. ¿Ves la puerta roja a tu izquierda? Bueno, la de abajo. Ahí está. Muy bien. Efecto lámpara. No, efecto... Ah. Bien, muy bien. Sí, me acordé un poco de eso. Anda a la derecha y conta ocho pasos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora dice anda hacia el norte, hacia arriba, durante 17 segundos. Joder, qué exactitud, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Y decíste, bueno, ahora todo a la izquierda. Ay, qué... No se puede usar dos a la vez. No. En algunos casos, sí. Ay, Dios, ¿qué es eso? Para vos, ahí. ¿Será que se me está corriendo? ¿Aleja, mierda? Está bien, seguí, seguí. Seguí. Llorarás el día que encuentre el elemento cuchillo. Qué raro. No, es que también me pe... Más para abajo, a ver. ¿Qué onda? Una puerta. Hola, señor fantasma. No, también la caí yo porque yo me pegué el susto con el fantasma ese. ¿Es la publicidad? Ay, Dios. Ah, quiero que se saca otro efecto. Me voy a despertar rápido. Voy a hacerlo rápido una vez y ya. Bueno. Fue error mío esta vez, fue error mío. Best Kia ever. Vamos. Uno a uno. Sí, la verdad. Ay, ¿por qué Motsuki no corre? Es que no consiguió esa habilidad aún. No le dieron las deportivas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Listo, 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 listo. Está bien, está bien, está bien. Mis segundos son más largos. Por eso no llegamos. Siento una presencia atrás mío. Se está mirando con cariño. Sí, la verdad, tiene un solo ojo que ni para mirarme. Tiene el ojo puesto en vos. No, apenas. Vos seguís caminando. A ver, un poco más arriba. Ahí, a ver. A ver, para ahí. El problema es que si viésemos el lugar entero, lo encontramos fácil. El problema es la vista limitada que nos da la pantalla. Yo me quedo pensando, ¿qué tan mal debía estar? A ver, ponemos más para arriba. Ahí está. ¡Fantasmita! Pero si usas el cuchillo no vas a poder usar lámpara. Me la soba. No corras, puto. Ah, porque una vez que te ven con el cuchillo, huyen. Bueno. Una decisión inteligente de su parte. A casa. De acuerdo, el cuchillo ya está. Bien. ¿Vamos al semáforo? Hecho. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Necesito el efecto cohete en el... Miércoles. No, 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 no. Dos incidentanterías. ¿Cuernos? Es más fuerte que vos. Ahí va. ¿O no? Ah, es con X, con X. Bicicleta. Vamos. Muy bien. Siguiente. La puerta roja. De la izquierda. ¿Está bien? Sí, está yendo bien. Esta. Ahí va. Muy bien. Ponete detrás de la puerta. Sí. Bien. Ahora... Empecé a caminar hacia arriba constantemente. Primero vas a ver una farola. Le encontré. Ahí está. Bien. Seguí hacia arriba todo el camino hasta que encuentres una apagada. Le encontré. Colócate en línea horizontal con ella y caminá hacia la derecha. Ahí va. Hasta que veas una puerta rosa. Ah, bueno. Un poquito más abajo. Ahí la encontré. Muy bien. Llegas a un especial lugar donde vas a poder ver una carretera. Ven por la carretera y continúe hacia la derecha. Cuernos. Mira que hay 50-50 de eso. No, nada. Derecha. ¿Basta? Pasar para el lado de una medusa. Pero vas a estar siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Siempre hacia la derecha. Yo acabo de encontrar en el señor Medusín. Que baila. Porque es farola. No, no es nada. Mierda. Bueno, a ver. Espera que sigo. Vos siga. Después de un tiempo caminando. La sed de Yandere no puede ser apagada esta vez. Mal. Al fondo vas a continuar caminando hasta que en el fondo aparezcan unos seres con forma más o menos de una griega. Y ya dice vagino. Yo diría más bien ovarios. Pero bueno. Sí, eso, eso, eso. Espera, Tolvador. Cuando hayas pasado por todos y ves que no hay ninguna, retrocede hasta la izquierda y verás que solo hay una. ¿Es cierto? Ahí está. Debemos seguir continuamente esta vez por el camino que has ido. Que es como si fuera otro. Acá no hay drogas. Hasta llegar a unos conos. Y un hombre verde muerto. Ah, lo llaman el zombie. El zombie. Bueno. A ese, tócalo. Listo. Ahora es el semáforo. ¿Ah? ¿Qué? Que por cierto, el amarillo no existe acá. No. Mira ahí, un pequeño semáforo. ¿Puedo puñalarlo? Toma. Creo que no. Ahí se adelantó. Para rematarlo ahí. Ya se adelantaron. Por cierto, instrucciones también es un efecto. Y creo que nada más. Sí, vamos a dejar por acá que son 12 minutos. Eh, una cantarilla. ¿Qué? No, pues nada. Pasa que todos los mapas se conectan entre sí en alguna parte. Eso es lo complicado. Me encanta porque había teorías inclusive de que este tipo había te avista con Matsuki y no sé cuánto más. Hay mil teorías con este juego. Y que luego murió atropellado o algo por el estilo. Bueno, murió atropellado. Eso la puedo creer. Perdón. Eso es lo más probable. Pero la parte esa donde había cosbichos que parecían ovarios, te hace creer que realmente a la piba la violaron o algo le pasó. Hay quien le decía que simplemente estuvo embarazada. Y le perdió o algo así. O. Es una letra. No. O. La chica tiene. ¿Cómo se llama esto? Sexualidad disfuncional o algo así. O sea, como que nació mujer pero se siente hombre o no está conforme con su sexo y eso. Y por eso se queda en casa. Exacto. Muy bien. Por eso viven los sueños. Soñaré con ser mujer. No, ya en serio. En todo caso con ser hombre, pero bueno. Ah, qué lindo día. Qué lindo día para morir. Así que vamos a dejarlo por acá. La segunda parte de Yumeniki consiguiendo el efecto semáforo y cuchillo. Exactamente. Eso siempre viene bien. Y fallando brutalmente al conseguir el efecto bruja. Ya lo lograremos. Sí, ya veremos cómo se consigue. Así que... ¡Eh! Se quedó dormida. Oh, mierda. Se quedó dormida dentro del sueño. Despierta, zorra. No. No, sino que está... La dejás así sentada un rato. Está, estoy en el mundo rural. Y se queda dormida. A veces. Sí, qué bonita. Ojo, vio con sueño la chica esta. Me recuerda a alguien. ¡Eh! No es mi culpa que vos te se... En fin. Vamos a ver por acá. Váyanse por el canal de Banshee. ¿Qué es el canal de Armelo? Y no me estás en este video. Se cuidan gente. Bye. Nos vemos. Nos vemos.